que causa el dolor en el riñón. El sufrimiento de un dolor de riñón puede ser motivo de preocupación en muchos pacientes. El motivo de este tipo de dolor puede deberse a afecciones como un cálculo renal o una infección, o a problemas de salud más graves, como la enfermedad renal poliquística, que puede conducir a una eventual pérdida de la función renal. Es importante consultar a un médico por cualquier dolor de riñón persistente para recibir un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento individualizado. Los cálculos renales son una causa común de dolor de riñón. Este tipo de dolor generalmente ocurre cuando una piedra se atasca en el ureter, el tubo que va desde el riñón hasta la vejiga. Esto a menudo bloquea el flujo de orina, causando dolor a medida que el riñón se agranda debido a la acumulación de líquido extra. Los cálculos renales a menudo causan un dolor intenso que a veces se acompaña de náuseas y vómitos. La mayoría de las piedras pasarán por sí mismas, aunque la intervención quirúrgica puede ser necesaria si existe un bloqueo grave o si la piedra es demasiado grande para pasar por sí sola. Una infección renal, también conocida como pielonefritis, es otra causa común de dolor renal. La infección a menudo conduce a la inflamación del riñón, y el dolor se siente a medida que el riñón se estira debido a esta inflamación. La fiebre y los escalofríos a menudo se presentan junto con el dolor renal en casos de infección. Una infección de riñón se trata, típicamente por varios días de tomar antibióticos orales. La enfermedad renal poliquística es la enfermedad renal genética más común y con frecuencia causa un dolor renal persistente. La enfermedad renal poliquística, o enfermedad renal poliquística, tiende a progresar lentamente durante un periodo de varios años y hace que los riñones aumenten dramáticamente su tamaño y se llenen de quistes llenos de líquido. No existe tratamiento ni cura para esta enfermedad, por lo que el paciente se mantiene lo más cómodo posible con el uso de analgésicos hasta que la función renal disminuye hasta el punto en que se necesita diálisis o un trasplante de riñón. A veces, los riñones o la vejiga pueden comenzar a experimentar espasmos, lo que lleva a lo que se siente como dolor de riñón. Los espasmos pueden deberse a algo tan simple como una vejiga llena, aunque no siempre se conoce el motivo de estas contracciones involuntarias. En raras ocasiones, se pueden desarrollar tumores cancerosos en los riñones, lo que lleva al dolor. Los riñones que funcionan correctamente son necesarios para mantener la vida, por lo que es extremadamente importante informar de inmediato a un médico de cualquier caso de dolor renal persistente.